Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Escuela de Construcción Civil, hogar de la carrera de construcción civil. La escuela está ubicada en medio del campus San Joaquín de la Universidad Católica. Aquí nuestra formación se basa en construir el mundo en que vivimos. Es por eso que nuestro programa de estudios tiene por objetivo formar constructoras y constructores civiles con una sólida formación científica y ética, capaces de optimizar procesos constructivos sostenibles mediante la innovación y el uso de nuevas tecnologías, además de poner sus capacidades al servicio de la sociedad, contribuyendo al respeto mutuo y la equidad. Desde el primer año de la carrera recibirás conocimiento científico junto con cursos prácticos, comenzando con una pre práctica profesional en el cuarto semestre. Los siguientes semestres podrás inscribir cursos que buscan aportar soluciones reales para cambiar la forma de entender la industria, junto al desarrollo de innovaciones que aporten a la productividad y a la calidad de la construcción. Además tendrás la oportunidad de cursar siete ramos electivos de otras facultades y cuatro cursos optativos de profundización. Convirtiéndote así en un profesional con conocimientos transversales e interdisciplinarios. Al final de la carrera obtendrás el grado de licenciado en construcción y el título de constructor o constructor civil. Entérate de más en las redes sociales de la Escuela de Construcción Civil y Transmisión UC. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!